nuestro Metro de Caracas. Este fue un mensaje escrito a través de la cuenta del Metro de Caracas y más adelante, por supuesto, le vamos a estar llevando más detalles al respecto. De inmediato, amigos, a esta hora nos vamos con el Ministro Fidel Barbarito, Ministro del Poder Popular para la Cultura. El día de hoy se lleva a cabo una rueda de prensa y él nos ofrece detalles al respecto. Adelante, Ministro. Muy buenos días. Lo escuchamos. Sí, buenas tardes. Estamos acá convocando al pueblo de Venezuela a celebrar el día de mañana el cumpleaños de nuestro Sebastián Francisco de Miranda, 28 de marzo de 1750, 264 años del nacimiento de nuestro precursor y desde el día 28 de marzo de 2004, en revolución, decretado el Día Nacional del Patrimonio Cultural. Es por esto que el Ministerio del Poder Popular para la Cultura tiene previsto realizar una serie de actividades a las que queremos convocar al pueblo de Venezuela y, bueno, al pueblo todo integrado en esta celebración de actividades realizadas, diseñadas desde las comunidades y que, bueno, tienen esa orientación de construcción, de consolidación, de profundización del sentido de pertenencia, de recuperación de nuestra memoria histórica, que es precisamente la conformación y la celebración del legado del Comandante Chávez, ¿no? El primer defensor de nuestra historia, el primer impulsor del estudio, de la investigación y la recuperación de nuestra memoria histórica. Nosotros, el día de mañana, en la ciudad de Caracas, vamos a estar realizando un conversatorio a las 10 de la mañana con el maestro Régulo Pérez y el profesor Pedro Calzadilla, el revés de la bandera o la bandera al revés. Esto lo vamos a estar haciendo, una actividad dedicada a niñas y niños y lo vamos a estar realizando en el Museo del Estampo y el diseño Carlos Cruz 10, allí en la Avenida Bolívar. Igualmente, en el marco de estas actividades, para recordar a Miranda, para celebrarlo como hombre del mundo, como precursor de nuestra independencia y, además, precursor de la defensa del patrimonio cultural, debemos recordar que esta declaración del Día Nacional del Patrimonio está dedicado a Miranda precisamente por entenderlo como un hombre preocupado por la conservación de la memoria, por la conservación del patrimonio. Él mismo, ejemplo de este esfuerzo por conservar su archivo personal, ¿no? Vamos a estar realizando entonces a las 6 de la tarde la proyección de la película Miranda regresa en la Plaza Bolívar de Caracas con la participación del actor Jorge Reyes y, bueno, vamos a estar dándonos cita allí, invitamos a todo el pueblo de Caracas a disfrutar de esta película al aire libre con el acompañamiento de nuestro amigo y actor Jorge Reyes. Igualmente, y en el marco de esta celebración del Día Nacional del Patrimonio y recordando que recientemente el presidente Nicolás Maduro lanzó el año nacional del Joropo, vamos a estar realizando el foro del Joropo tradicional venezolano en su diversidad en el Instituto de Patrimonio Cultural, en su sede en Caño Amarillo. También, bueno, es una invitación para que todas y todos participen en esta importante actividad. Y, bueno, vamos a estar desarrollando 95 actividades en los 24 estados, actividades formativas, talleres sobre el patrimonio, conversatorios, encuentros entre portadores patrimoniales, agrupaciones, las manifestaciones nuestras, cine, foro comunitario, las rutas culturales de la identidad, recordando que Venezuela tiene en el listado mundial de patrimonio de la UNESCO dos manifestaciones importantísimas representantes de nuestra identidad, como lo son los diablos danzantes de Corpus Christi y, obviamente, recientemente, este año pasado, los parranderos de San Pedro, de Guatire y de Guarenas. No, allí, bueno, vamos a estar recordando esto y haciendo también este esfuerzo por declarar también y ir construyendo para la declaratoria mundial del Joropo en su diversidad, nuestros Joropos. Igualmente es oportuno esta reunión, este encuentro con ustedes para recordar la inversión, el recurso aprobado recientemente por el presidente Nicolás Maduro en el marco, bueno, de esta semana del patrimonio, esta semana dedicada a la memoria de Ricaurte, dedicada, bueno, al bicentenario de la gesta histórica, de la batalla de San Mateo y la inmolación de Antonio Ricaurte, la aprobación por parte del presidente de la República de 130 millones de bolívares para el tema del patrimonio, el tema de la historia, recordar la adecuación de la Casa Histórica e Ingenio de Bolívar con el Parque Cultural para la Juventud en San Mateo. Igualmente, la creación de la Casa del Bicentenario, la creación del Movimiento del Pueblo Cuenta su Historia, el fortalecimiento del Archivo General de la Nación, la propuesta igualmente de la creación de la colección Generación Bicentenaria, el fortalecimiento de la Biblioteca Nacional y el fortalecimiento del Instituto de Patrimonio Cultural para el reimpulso del programa de brigadas territoriales del patrimonio cultural. Todas estas acciones, bueno, orientadas en lo que la Revolución Bolivariana ha hecho énfasis permanente, siguiendo la instrucción que nos dejara el Comandante Supremo, Hugo Chávez, y bueno, y con el reimpulso que le ha dado nuestro Presidente Obrero, primer Presidente Chavista de la República Bolivariana de Venezuela, el compañero Nicolás Maduro, de profundizar el proceso revolucionario, y esto tiene que ver con, bueno, incentivar el conocimiento, difundir el conocimiento por lo que somos, por la recuperación de nuestra memoria histórica, por el disfrute y el uso cotidiano de la historia. Recordábamos el otro día con el Presidente Nicolás Maduro que el Comandante Chávez sacó la historia de la escuela y la puso en la calle, la puso en la comunidad, la puso en la plaza. Es una prioridad y es una conversación de nuestras niñas, de nuestros niños, de nuestros jóvenes. En la recientemente finalizada Filbén, recordábamos también a las niñas, a los niños, a los jóvenes, buscando literatura histórica, buscando libros sobre historia. Hay un interés importante en el tema histórico y esto es principalmente un legado del Comandante Chávez. Esto, igualmente, yo quiero, para ir culminando este pase y agradeciendo el apoyo de los medios de comunicación en la difusión de todas estas actividades, recordar que este sábado, en el Complejo Arquitectónico de San Mateo, de la Villa Bolívar, allí, en el Ingenio de Bolívar, en el Trapiche, vamos a estar haciendo la reapertura de todo este Complejo Arquitectónico para la comunidad toda de Venezuela y especialmente para la comunidad de Aragua. Vamos a realizar una serie de actividades allí el día sábado que van desde la inauguración de una exposición bicentenaria con elementos de la época, con vestido de la época. Bueno, vamos a abrir allí un salón, el salón del Trapiche, donde va a poder disfrutar las niñas, los niños, los jóvenes, la familia, toda, bueno, de la recuperación que ha realizado, el esfuerzo que ha realizado el gobierno bolivariano por recuperar el funcionamiento del Trapiche y recuperar con belleza, con amor, con hermosura, todo este espacio arquitectónico para el goce y disfrute, para conocer cuál era la actividad productiva fundamental de la familia Bolívar, que fue la actividad productiva que financió la revolución libertaria bolivariana. Tenemos que recordar que esos recursos económicos del libertador los invirtió íntegro en el proceso independentista y es precisamente el cultivo, la explotación del azúcar, de la caña de azúcar, ese proceso económico que le dio la oportunidad para, bueno, financiar el proceso revolucionario. Invitar entonces el sábado a ese gran joropazo que vamos a hacer allí en el Ingenio, bueno, con sancocho, con actividades, talleres, una fiesta de joropo, con joropo aragüeño que vamos a estar realizando el día sábado. Es una invitación que hacemos a todas y a todos y quedo entonces en disposición para dar respuesta a las preguntas que tengan los compañeros y compañeras de la prensa. Muchas gracias. Bien, amigos, me ven ustedes en la red de prensa que a esta hora ofrece el ministro de la Cultura, Fidel Barbarito, dando cuenta de las actividades que va a llevar a cabo el gobierno bolivariano en el marco del Día Nacional del Patrimonio Cultural, en donde se especifican 95 actividades principales que se van a estar desarrollando en los 24 estados de nuestro país, por supuesto, fomentando la cultura popular en todo el pueblo venezolano.